Con la ayuda de dinamizadores de diferentes municipios del Valle del Cauca, se dio inicio el proceso de caracterización de la población afro y la construcción del Plan Decenal de Salud y Educación, ya que serán las mismas comunidades quienes validen las necesidades y acciones de atención. Nos va a decir qué necesitan los afros en educación, en salud, en infraestructura, en necesidades básicas satisfechas, entre otros aspectos importantes para mejorar la calidad de vida de la población afro. El ejercicio de caracterización debe ser participativo y reconociendo los esfuerzos y la planificación que expongan la población afro del departamento. Esto afina y apunta hacia un futuro que en nuestra comunidad no sigan siendo excluidas. Tener la caracterización de la comunidad negra en este departamento es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer para a partir de ahí hacer una planificación en torno a lo que es el Plan Decenal y proyectar el Plan de Desarrollo para estas comunidades. Aprovechar esta herramienta que hoy nos ha facilitado la médica Dilian Francisca Toro Torres, desde aquí desde la Secretaría de Asuntos Étnicos Departamental. El proceso de caracterización es liderado por la Secretaría de Asuntos Étnicos y la Unidad de Investigación de la Universidad Libre, que también pretende identificar y generar empoderamiento cultural y económico de las comunidades afro. Están aflorando sus capacidades, sus potencialidades, su sabiduría, sus secretos, sus potencialidades y también las forzalezas que tienen para poder resolver las múltiples necesidades y los múltiples problemas que tienen. La caracterización de la población afro se realizará en todos los municipios del Valle del Cauca.